Los pacientes con VIH en Venezuela viven el drama de no tener suficiente acceso a los tratamientos. Los antirretrovirales no los venden en farmacias privadas y desde el año 2016 el Estado dejó de comprarlos. En otros países hay hasta 20 esquemas de tratamientos, pero en Venezuela hay solo uno, que aunque es de calidad, llega solo a través de donaciones del Fondo Global de la Lucha contra el VIH, lo que significa un obstáculo para la erradicación de la patología. Si pudiéramos hacer una figura o una imagen, diríamos que estamos muy cerca de los que son los 90 en Venezuela. Ha habido un retraso con relación a lo que es la atención a la persona con VIH en Venezuela. Además, la escasez de reactivos en los laboratorios públicos impide que muchos ciudadanos sepan su diagnóstico. Hay mínimas posibilidades de hacer testeos de manera gratuita en los centros de salud. Para la médico pediatra e infectólogo María Graciela López, el Estado también tiene una deuda con la prevención de nuevos contagios, lo que ha derivado en que niños y adolescentes sean portadores del virus. Es decir, estamos viendo un aumento de niños con VIH en Venezuela y esta es una situación sumamente preocupante. Campañas de educación por radio, televisión, por medios de comunicación masivos, incluso por redes sociales que llega tanto, sobre todo a los adolescentes, hacen falta. Y el mensaje directo a los adolescentes no es nada más usar el preservativo, sino esperar el momento adecuado. Y no estamos hablando de abstinencia, estamos hablando de educación sexual. Defensores de derechos humanos piden el cese de la discriminación para personas con VIH. Todavía hay empresas públicas y privadas que solicitan la prueba de despistaje como un requisito. Entonces, si la persona resulta reactiva, no te contratan. Según la ONG Acción Solidaria, al menos 10.000 venezolanos emigraron para acceder a medicamentos antirretrovirales en otras naciones. Según la última cifra ofrecida por Anucida Venezuela, son 110.000 personas con VIH en nuestro país, de las cuales solo 98.000 tienen el diagnóstico confirmado. Desde Caracas, en Venezuela, informa Mariana de Barros. ¡Gracias!